¡Qué lindo, muy bien! ¡Qué lindo, muy bien! ¡Qué lindo, muy bien! ¡Qué lindo, muy bien! ¡Se está sacando el frío! ¡Se quedaron todos los que está aquí! ¡Miren, miren! ¡Hay lugar donde hay lugar donde hay lugar! ¡A pleno, eh! ¡A pleno! ¡Estamos buscando cerca de las 8 de la noche! ¡Y en un ratito suena algo! ¡Yo como canita! ¡Ahí arriba, sobre el escenario! ¡Seguimos allá allá! ¡Ahí, seguimos! El león es escondido en el callejón Y sabe bien lo que le va a pasar Entonces saca su revólver y va a disparar La policía lo rodea sin cargo Lo buscan por ajustes de cuenta Y ese sargento que sin vacilar abre fuego y le da Lo jurídico antes de morir El león Santillán pronunció palabras ante los oficiales Que desconcertados miraban y les dijo Queridos enemigos de siempre te cuesta El mundo de dolor nunca se olviden Que el llanto de la gente va hacia el mar Van al mar, van al mar Lanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo Se ahogó y se hunde en el mar Van al mar, van al mar Lanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo Se ahogó y se hunde en el mar Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león, Manuel Santillán Lo dijo el león, viejo peleador de San Telmo Muy buenas noches, muchas gracias Hasta pronto y feliz primavera No primavera al baratón Los oficiales que vieron morir a Santillán Abandonaron la institución Nunca más se supo de ellos De caso no se habla más Sin embargo por el tiempo se tendrá Lo dijo el león, sucio, vódejón Dicen que un borracho, un muro llorando Las palabras que dan del león ¿Y cuáles serán? Van al mar, van al mar Lanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo Se ahogó y se hunde en el mar Van al mar, van al mar Lanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo Se ahogó y se hunde en el mar Lo dijo el león, viejo peleador de San Telmo Lo dijo el león, viejo peleador de San Telmo ¡Que suene Isma! ¡El C.H.! ¡Mantos arriba que nos vamos! A ver, vamos arriba, manitos Manitos, se están refiriendo a todos ¡Fiesta, fiesta! ¡Eh! Van al mar, van al mar Lanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo Se ahogó y se hunde en el mar Van al mar, van al mar Lanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo Se ahogó y se hunde en el mar ¡Eh! Van al mar, van al mar Lanto y dolor, el sufrimiento de un pueblo Se ahogó y se hunde en el mar Van al mar, van al mar No hay tanto idolado, ah, ah, ah con Carlos Sopreños.